¡No me confía en gol! ¡De Boca Juniors! ¡Gol! ¡De Boca Juniors, Moussa! Cuando parcialmente rechaza al arquero de River ¡43-30! ¡Corre el base de Boca! ¡Y entonces no puede recuperarse aquí en posterior! ¡Y coloca los 43-30 en el cierre del partido a Boca! ¡En Galicia frente a River!